Vamos a hacer una pequeña pausa, nos conectamos inmediato a la señora de la Asamblea Nacional y Constituyente, se genera importante información. Consideración, esta solicitud de revisar una propuesta de modificación, un protocolo que propone la modificación parcial de un acuerdo de cooperación para el desarrollo de proyectos estratégicos entre Rusia, la Federación de Rusia y la República Bolivariana de Venezuela. Hoy vamos a ser muy breves porque tenemos que aprovechar el tiempo al máximo, hay limitaciones en el tiempo, pero yo quisiera compartir con ustedes, en primer lugar, Rusia es un aliado estratégico de nuestro país, del pueblo venezolano y de la revolución bolivariana. Ha jugado un papel crucial en la defensa de la paz, de la soberanía, en la defensa de la democracia venezolana. La cooperación va desde lo militar, pasando por lo político, lo diplomático, lo científico, lo cultural y por supuesto también lo económico. Es un país que nos ha demostrado que grandes naciones pueden convivir en condiciones de respeto con pequeñas naciones. Nos ha demostrado esta relación con Rusia que se pueden desarrollar cooperaciones y relaciones internacionales de nuevo tipo. Absolutamente divorciadas de la sumisión, del sometimiento y de la explotación, como es la tradición histórica a la que estamos acostumbrados por parte de los Estados Unidos, no solamente hacia América Latina, sino hacia el mundo. En ese contexto, y yo quisiera hacer un comentario, nosotros estuvimos hace poco en Rusia, una delegación que encabezó a nuestro querido camarada Diosdado Cabello, ahí tuvimos el honor de participar en esa delegación, estuvo Pedro Carreño, Freddy Bernal, Pedro Infante, bueno, cuando veían al camarada Diosdado con Freddy y Pedro, decían que ese era el eje del mal. Yo procuré no salir en muchas fotos, pero no podía debatir la guerra sucia. Pero allá pudimos nosotros constatar, a nivel de los partidos y a nivel de su poder legislativo, la Duma Estatal, las enormes coincidencias, bueno, casi coincidencia absoluta, en toda la percepción que hay sobre el mundo, la necesidad de protegernos, de cooperar, de luchar en forma conjunta en contra del mayor peligro para la humanidad, que son los Estados Unidos, y la necesidad también de aportar para el desarrollo de nuestro país. Fue verdaderamente muy aleccionador en el sentido de ratificar lo que nosotros observamos a partir de las declaraciones y de las acciones del gobierno ruso. En todo caso, hoy se propone de manera muy coherente a lo que hemos venido haciendo en materia de cooperación con Rusia y en sintonía absoluta con las grandes necesidades de la economía del país, de su recuperación y de su desarrollo, para vencer la guerra económica, para satisfacer las grandes necesidades del pueblo, para consolidar nuestra soberanía, duramente golpeada por lo económico y con consecuencias sociales y políticas que nosotros hemos podido contener. En todo caso, hay una gran demanda en el ámbito económico. Y aquí lo que se plantea, en este protocolo, es que nosotros modifiquemos el convenio para incorporar estímulos, que por cierto ya están establecidos para buena parte del sector petrolero nacional. Estímulos en el sentido de exonerar, de pago de impuestos al valor agregado y de impuestos a las importaciones a la empresa Rosneft, que va a participar con proyectos muy importantes en la explotación del gas, costa afuera, en la parte oriental de nuestros mares. Es un proyecto de enorme envergadura. Es un proyecto que apunta al corazón de las grandes necesidades de nuestro país. Es un proyecto que va a contrarrestar la política de asfixia del gobierno norteamericano. Aquí no hay absolutamente ninguna duda de la pertinencia y de la necesidad de aprobar estos recursos para que una gran empresa, Rosneft, empresa del Estado ruso, una de las grandes empresas petroleras y gasíferas del planeta, venga acá a invertir, desafiando las amenazas y las sanciones inmorales y ilegales que ha impuesto el gobierno estadounidense en contra de la revolución bolivariana y del pueblo venezolano. Muchas veces se han preguntado, ¿cómo vamos nosotros a derrotar la guerra económica? ¿Cómo vamos a permitir o hacer que la economía crezca? Esa es una de las fórmulas. Los trabajadores organizados, cada vez mejor, con mayores responsabilidades en la producción, los empresarios privados nacionales, productivos, nacionalistas, asumiendo su responsabilidad y el capital extranjero que quiera venir acá a invertir en función de su desarrollo. Ahí están las puertas abiertas con seguridad absoluta para que puedan trabajar en nuestro país. Y nosotros obteniendo enormes beneficios para que la economía pueda recuperarse. Es una propuesta absolutamente beneficiosa para nuestro país y no cabe la menor duda de que esta Asamblea Nacional Constituyente tiene que aprobarla no solamente porque está en plena sintonía con lo que proponemos, sino porque la Asamblea Nacional no solamente está en desacato, sino que jamás la aprobaría. Se han dedicado precisamente a sabotaje de nuestra economía, a ahuyentar la inversión privada y a destruir nuestra economía. De tal manera que esa es la propuesta. Aprobemos ese protocolo que permite profundizar la cooperación con Rusia, con esta empresa Rosneft en el área del gas y esas inversiones, sin lugar a dudas, van a traer enormes beneficios para el país. Muchas gracias, camarada. Gracias, compañero Jesús Farías. Esta comunicación dirigida por nuestra vicepresidenta precisamente va a permitir eso. seguir golpeando el bloqueo impuesto por Estados Unidos a cualquier actividad económica en Venezuela. Rusia, la Federación Rusa ha sido de los bastiones principales de resistencia que ha hecho todos los esfuerzos para, sin importar estas sanciones, tomar, hacer lo que le corresponde y apoyar al pueblo de Venezuela. En realidad estuvimos allá y textualmente el presidente de la Duma rusa nos manifestó todo lo que sea necesario para apoyar a Venezuela, ahí estará la Federación Rusa apoyándolo. Y cuando habló de todo, dijo de todo. Los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con aprobar esta propuesta, hacerlo con la señal de costumbre, aprobado. Traiga, por favor, querido compañero. Envíelo por favor a la vicepresidenta inmediatamente para que no se retarde ni un instante. Segundo punto, señor secretario, orden del día. Proyecto de acuerdo constituyente de salutación en vocación de cumplirse 14 años de la declaración de la República Bolivariana de Venezuela como territorio libre de analfabetismo. Es todo, presidente. Gracias, compañero secretario. Tengo la palabra constituyente Jorge Pérez. Bueno, sí, para nosotros, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela es muy importante que el día de hoy estemos generando un importante mensaje en torno a un logro de nuestra República, a un logro de la Revolución Bolivariana, a un sueño que inculcó en nuestro libertador Simón Bolívar, el maestro Simón Rodríguez, y que gracias al comandante Hugo Chávez, al pueblo venezolano y a la Revolución Bolivariana, hoy para nosotros es una gran realidad, como lo es la declaratoria. Hace 14 años de que Venezuela es territorio libre de analfabetismo. Para nosotros, con gran esmero, con gran compromiso y con gran constancia, simboliza, representa esto, el desarrollo de los avances sociales del gobierno bolivariano, de la Revolución Bolivariana. Saludar desde esta importante Asamblea Nacional, junto a nuestros colegas constituyentes de la patria, junto a su directiva, nuestro presidente, Diosdado Cabello, junto a la vicepresidenta Tania Díaz, que nos acompaña en esta ocasión, generar como saludo, como compromiso de patria, que los logros, que la lucha de este pueblo, que inició nuestro libertador, no es cualquier cosa que también coincida con los 250 años de esta Asamblea Nacional Constituyente del natalicio del maestro de maestros, Simón Rodríguez. Y reconocer en ese esfuerzo, 250 años de compromiso, de lucha, de la transformación de la educación, de un servicio como hoy el capitalismo lo ve en otros países, en un derecho social fundamental del pueblo venezolano y de los pueblos del mundo. Para nosotros son motivos de celebración. Simón Rodríguez, quien fue perseguido en ese entonces por el Imperio Español, razón por la cual él cambia su nombre y utiliza un seudónimo, Samuel Robinson. Sencillamente porque Simón Rodríguez se dedicó a darle educación a los hijos de la guerra, a los niños huérfanos que quedaban de la guerra de independencia. Vemos cómo durante muchos años se nos quiso presentar a Simón Rodríguez como el maestro que le daba clases a los hijos de los ricos. En aquel momento el derecho a acceder a la educación era pues un privilegio de pocas familias y Simón Rodríguez empezó a hablar de la escuela social. Empezó a hablar de la escuela abierta al pueblo, abierta a la comunidad, de la escuela que garantizara la educación a todos por igual. Decía Simón Rodríguez, para tener nueva república tenemos que empezar por formar, por educar nuevos republicanos, nuevas republicanas. Hoy la revolución bolivariana es ejemplo, es ejemplo en la garantía de este derecho. Y hablaba Simón Rodríguez que para conformar esa patria, esa república, y estos valores los comentaba él con nuestro libertador Simón Bolívar. Le habló en una oportunidad de la toparquía que era la visión que tenía el maestro Simón Rodríguez del ejercicio del poder y no del poder central, sino del poder del lugar. El poder que no está en un sitio concentrado, sino que está distribuido entre todos quienes conforman una república. Y es lo que hoy nosotros podemos ver y definir. que ha impulsado nuestra revolución bolivariana como el poder popular, los consejos comunales, las comunas, los movimientos sociales. Pudiéramos hablarlo desde las instituciones educativas a través de la comunidad educativa y su proceso de organización hermoso, a través del movimiento de padres y representantes del movimiento bolivariano de familia, a través de la organización de los estudiantes, la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios. Y ver todo ese sistema de organización que a partir del concepto de toparquía que inculcó nuestro libertador, el maestro Simón Rodríguez, pues ha desarrollado un conjunto de ideas que impulsó nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Fría. No es cualquier cosa que nuestro comandante Chávez se haya enfocado, haya enfatizado el impulso en alfabetizar a nuestro pueblo, en llegar y generar accesibilidad en el sistema educativo, en lograr que la educación venezolana hoy sea un derecho social fundamental, establecido en nuestra Constitución, como un derecho de justicia social. Y para nosotros, y quiero aprovechar la oportunidad de enviar desde acá, desde esta tribuna, un saludo a quienes, en el inicio de una misión que llevó este sueño, este anhelo del libertador, de la mano de la revolución bolivariana, lograron materializar este hecho, que son todos los voluntarios y voluntarias que empezaron en la misión Robinson, esta labor en toda la patria. Un aplauso y un reconocimiento para todos esos camaradas, que no solamente en Venezuela, sino en la América Latina, en el mundo, llevaron el mensaje de las luces, de las letras de nuestro maestro Simón Rodríguez. Esos compatriotas que, bueno, empezamos acá en Venezuela con el método Yo Si Puedo y que ese método caminó por la América Latina y llegó hasta Bolivia con esos voluntarios que salieron de las fronteras de Venezuela a llevar luces, a llevar la educación, a garantizar la alfabetización de los pueblos del mundo. Hoy son para nosotros un compromiso de patria y hoy ha convertido esto, las instituciones educativas de nuestra patria, en el escudo moral, de soberanía, de luces del pueblo venezolano. Ante el ataque del imperialismo norteamericano, tenemos que decirle, tenemos un pueblo consciente, tenemos un pueblo que se forma día a día, tenemos un pueblo que se educa en comunidad, tenemos un pueblo que desde los preescolares, pasando por las escuelas, los liceos y hasta las universidades, no deja la educación como un proceso cerrado, sino como un proceso abierto de corresponsabilidad entre las familias, entre la comunidad, entre los estudiantes, entre los docentes. Y reconocer, en el esfuerzo que día a día hace, a pesar del bloqueo económico, de la agresión imperial contra nuestro pueblo, los maestros y las maestras de Venezuela, que como lo hacía Simón Rodríguez con el Libertador, salen cada día, cada uno de los salones de clases, a brindarle educación a nuestros niños, a brindarle educación a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, a generar que la educación, que es el motor de una patria, de una república, no se detenga. En ese compromiso patriota de nuestros educadores y educadoras, nosotros queremos hacer hoy un reconocimiento. Un reconocimiento que nos permite avisorar que Venezuela tiene un futuro de esperanza, tiene un futuro de independencia y de soberanía. Y ese futuro va a ser posible alcanzarlo en la medida y en el impulso que tenga su sistema educativo. Sistema educativo que hoy se rige por el ideal bolivariano y que hoy se dirige en la doctrina del aprender haciendo, del educar haciendo. en la doctrina del maestro don Simón Rodríguez Samuel Robinson, maestro de la patria bolivariana, maestro del pueblo bolivariano, esperanza y luz de esta república y de los pueblos del mundo. Y la revolución bolivariana es un gran referente para los pueblos del mundo y para nosotros del gran orgullo su alcance, su inclusión y su calidad. Que viva la patria, que viva la revolución y que viva el presidente Nicolás Maduro que continúa con todos los programas educativos y que los fortalece día a día. Apenas ayer veíamos la inversión del presidente Nicolás Maduro que completa en esta oportunidad más de 34 millones de libros de la colección bicentenaria de forma gratuita. Que integra la dotación de Canaima, del programa Canaima tanto para los docentes como para nuestros estudiantes. Que fortalece con más de 5 millones en inversión, 5 millones de morrales con una cantidad de útiles que supera los 50 millones de piezas entre todos los que se están despachando este año. Que ante la adversidad económica no ha decidido disminuir los logros sociales y disminuir nuestro sistema educativo sino al contrario fortalecerlo, impulsarlo y garantizarlo junto al pueblo venezolano, junto a los maestros y maestras de nuestro pueblo. hoy para nosotros el proceso social que lleva la comunidad educativa es fundamental y hoy para nosotros los logros del pueblo venezolano que nos permiten ser libres, independientes y soberanos y que nos han permitido resistir a la agresión del imperialismo norteamericano nos dice que vamos por el camino correcto, vamos por el camino del maestro Simón Rodríguez, vamos por el camino de nuestros libertadores direccionados por el libertador Simón Bolívar y vamos por el camino que inició, que reimpulsó, que retomó el comandante Chávez para esta patria y que junto al presidente obrero Nicolás Maduro Moro seguiremos consolidando. Que viva la patria compatriotas, que viva la educación venezolana, que viva Venezuela libre del alzabetismo. Gracias compañero Jesús Jorge. Mire, solo un comentario nada más con este tema de lo que significaba no saberle y escribir en esta patria antes que llegara Chávez. Porque una cosa es que uno sepa leer y escribir que no debe ocurrir y otra que basado en eso tú no tengas derechos. Cuando el comandante Chávez ganó la presidencia en el año 98 el 37% de los venezolanos en edad de ejercer el voto no podía ejercerlo. Donde la mayor causa de no poder ejercer ese voto era que no sabía leer y escribir porque en consecuencia no tenía cédula de identidad y no podía inscribirse en el registro electoral y la medida inmediata era que no podía ejercer el voto. Perdía sus derechos como ciudadano. En contraste a eso en contraste a eso en la elección que ganó el compañero presidente Nicolás Maduro en el año 2018 solo el 3% de los venezolanos en edad de votar no estaban inscritos en el registro electoral que se enmarca dentro de lo que estadísticamente se puede llamar abstinencia o abstención ¿cómo se llamaba este señor Díaz? ¿no vale? Este periodista que fue ayer de izquierda no, no, no Díaz Rangel no este otro vale ¿no me voy a acordar? Rangel también Domingo Alberto Rangel Domingo Alberto Rangel ese se manifestó públicamente que él no votaba por nadie era abstencionista no se inscribía y mucha gente que acompañó al comandante Chávez mucha gente que acompañó al comandante Chávez en los en los años 96 97 cuando se decidió que la vía la ruta iba a ser la electoral decidieron abandonar al comandante Chávez porque ellos no acompañaban ninguna fórmula electoral son abstencionistas crónicos pues siempre han mantenido esa posición entonces ahí está es el reconocimiento de la persona y eso no se quedó más allá del hecho de aprender a leer y escribir no se quedó allí porque fue en Misión Robinson uno Misión Robinson dos los que fueron a Misión Rivas los que terminaron la Misión Rivas y se fueron a la Misión Sucre y hoy día tuvieron la oportunidad de estudiar una carrera y graduarse en una carrera gracias a la Revolución Bolivariana y a la decisión tomada histórica por el comandante Chávez y en lo particular de este de este programa de Misión Robinson esta misión sería mezquino negar la participación y el acompañamiento de la Cuba de Fidel que gracias a ello pues hicieron todo el esfuerzo y se vinieron a Venezuela los primeros voluntarios los primeros voluntarios y estaban al frente Aristóbulo Isturiz nuestro ministro Aristóbulo Isturiz como ha sido siempre Aristóbulo siempre ha sido Aristóbulo luchador por la educación por los maestros por los estudiantes nuestro querido hermano Eliezer Otaiza estuvo era director del del INSEC en ese momento y había un general apellido Lameda Hernández que era el que estaba por parte de la Fuerza Armada en el despliegue acompañando con el comandante Hugo Chávez al frente dirigiendo el mismo toda la semana el comandante Chávez verificaba los avances todos los días y toda la semana hacía reunión para verificar y cuando había un problema él mismo resolvía y se recuerda en Venezuela debe acordarse cuando hubo necesidad de comprar equipo para sacarle cédula a la gente porque la gente aprendió a escribir y quería sacar la cédula pero no tenía donde sacar la cédula y Hugo Chávez pensó en todo que malo Hugo Chávez gracias a Chávez gracias al comandante Chávez gracias a la revolución bolivariana nuestro país es territorio libre de analfabetismo ya yo voté ya ya votamos los constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo con aprobar la propuesta de acuerdo hacerlo con la ciudad de Costa no lo ha elegido lea el acuerdo señor secretario estoy apurado estoy como apurado ¿ah? ¿ah Néstor? estoy como apurado ¿ah? lea el acuerdo señor secretario por favor si estás amable acuerdo constituyente de salutación en ocasión de cumplirse 14 años de la declaración de la república bolivariana de Venezuela como territorio libre de analfabetismo considerando que la república bolivariana de Venezuela fundamenta su sistema político en la defensa de los derechos humanos para la construcción de una sociedad justa e igualitaria considerando que el 28 de octubre de 2005 gracias a los esfuerzos del gobierno bolivariano del comandante Hugo Chávez y de la hermana república de Cuba y su líder Fidel Castro nuestra patria fue declarada territorio libre de analfabetismo considerando que esta declaración da cuenta del éxito de la misión Robinson cuyo logro en corto tiempo con el método yo si puedo alcanzó la alfabetización de más de millón y medio de venezolanos y venezolanas que encontraron en este programa de la revolución bolivariana la luz para seguir el sendero de su desarrollo considerando que con este logro la república bolivariana de venezuela es de los pocos países que ha cumplido a cabalidad con esta meta del milenio acordada desde la organización de las acciones unidas erigiéndose en orgullo para nuestra patria por su significación en materia social considerando que este logro demuestra eficiencia del modelo bolivariano en su determinación de dar bienestar al ser humano por encima de cualquier circunstancia cuestión vital en el ideario de nuestros libertadores Bolívar y Chávez de consolidar como fin supremo el bienestar político y social de los venezolanos y los venezolanos considerando que esta asamblea nacional constituyente tiene el deber de recordar estos lorros como evidencia histórica de las historias de nuestro pueblo en la larga batalla por considerar una patria libre independiente y soberana para todos y todas acuerda primero saludar y felicitar al pueblo venezolano y al gobierno bolivariano en ocasión de la victoria del 28 de octubre de 2005 al ser declarado por la organización de Naciones Unidas como territorio libre de analfabetismo segundo honrar al pueblo y gobierno de la República de Cuba por su esfuerzo supremo para lograr esta victoria en pro del desarrollo humano dando luz del conocimiento a miles de venezolanos y venezolanas tercero expresar el reconocimiento a la misión Robinson programa de atención a nuestro pueblo que había sido excluido por los gobiernos de la derecha de la cuarta república misión creada por el comandante Hugo Chávez resultando la operación cívico-militar más importante de la historia republicana de nuestro país al formar corazones para la libertad la claridad para la defensa de la patria enseñando a leer y escribir a más de un millón de venezolanos distribuidos por todo el territorio nacional y que hoy alcanzan a más de dos millones de personas cuarto publica y se presenta acuerdo constituyente en la caseta oficial de la República Bolivariana Venezuela dado y firmado en la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas a los 29 días del mes de octubre de 2019 año 209 de la independencia 160 de la federación y 20 de la revolución bolivariana cúmplase Diosdado Cabello Rondón presidente Tania Valentina Díaz primera vicepresidenta Gladys Elvaller Requena segunda vicepresidenta Caroli Helena Pérez subsecretaria Fidel Ernesto Vázquez secretario es todo presidente en consideración los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con aprobar la propuesta presentada aprobado aprobado ustedes no sabían yo tampoco lo sabía pero este que está aquí Fidel trabajaba con con Aristóbulo trabajaba con Aristóbulo desde que Aristóbulo tiene que estar trabajando con Aristóbulo ¿cuántos años? 27 27 y Aristóbulo tenía 70 más o menos yo me refiero a Aristóbulo entonces que hay que aprovechar los que no están presentes Fidel va por ahí y este caballero todos los días a las 6 de la tarde tenía que enviar al Palacio de Miraflores el parte de los avances de la misión Robinson en todo el territorio nacional especificado por estado por municipio por parroquia por comunidades todos los ambientes dos años en esa tarea dos años hoy estuvimos hace ratito estuvimos reunidos con con los compañeros del partido comunista de Sudáfrica de Sudáfrica estuvo Aristóbulo y estuvo Mervin ahí hablando con los compañeros Sudáfrica es muy solidaria con Venezuela en todos los escenarios todos los escenarios Sudáfrica levanta su voz y levanta su mano para defender a nuestra patria lo recibimos hoy fue un gran honor ahí con ellos tercer punto ciudadano secretario proyecto de acuerdo constituyente y salutación al pueblo argentino por la victoria de Alberto Fernández en la elección presidencial del 27 de octubre de 2019 y la derrota del neoliberalismo criminal amigos televidentes de inmediato nos trasladamos nuevamente a la asamblea nacional constituyente donde se está desarrollando una nueva sesión ordinaria veamos me dio ella declinó a favor mío entonces hoy ha sido un día de estar en ese consejo después estuve en la asamblea nacional en desacato yo soy diputado si ustedes no saben por eso ando vestido así yo no me he visto así para venir para acá y allí mi cuerpo ya soporta su metabolismo soporta tres discursos adecu hoy tuve que soportar cinco entonces ya eso es demasiado el consejo político la asamblea en desacato bueno y aquí estoy con el profesor Lobera miren como en aquella oportunidad yo tengo que uno no puede hablar del profesor Lobera sin hablar de José Vicente Rangel que le deseamos lo mejor en su salud fíjense esta es la primera edición de un libro titulado Expediente Negro el primer libro lo leo el camarada Argote aquí Editorial La Muralla la portada realmente es esta pero es que está todo roto esa portada es el cuerpo del profesor Lobera cuando unos pescadores lo rescatan en Nechería y también de José Vicente Rangel es este libro que se llama Teo 3 Campo Antiguerrillero que fue toda la tortura que le hicieron a un vendedor de libros a Efraín La Habana Cordero en el Teo 3 y él le narra aquí a José Vicente y a Freddy Balzán todas esas torturas y en un congreso de escritores latinoamericanos que había aquí en Caracas José Vicente puso esa grabación se la puso a los escritores y uno de ellos un joven narrador cuando terminó aquello dijo todo esto es despreciable era Gabriel García Márquez que estaba en ese congreso y estos dos libros de José Vicente Rangel lo traigo porque cuando mataron a Alberto Lovera nosotros éramos estudiantes de bachillerato y seguimos todo ese proceso de búsqueda a través de los discursos de José Vicente Rangel en el congreso en el viejo congreso nacional en sus artículos por la revista Momento y acompañado siempre de una mujer llamada María del Mar María del Mar María del Mar María del Mar perdona perdóname que que te interrumpa pero yo recibí un mensaje de José Vicente Rangel hace 10 lo voy a compartir porque me dio mucha alegría compañero te invito para grabar mi programa pendiente el jueves 21 11 año 2019 perdóname que que te interrumpa pero a mí me dio mucha alegría buenísimo buenísimo porque antes de él caer enfermo íbamos a grabar ese jueves y se enfermó el día miércoles y él asumiendo el compromiso que teníamos me acaba me invita pues para grabar nuestro programa el 21 bueno José Vicente Rangel el gran defensor ese sí de los derechos humanos en nuestro país en tiempos de la cuarta república cuando aquí en nuestro país en Venezuela se inaugura para América Latina la figura de los desaparecidos con el asesinato de Alberto Lovera todos conocemos la historia le pegaron una cadena un pico lo lanzaron al mar y como a María del Mar el mar no le guarda secreto le devolvió a su esposo lo consiguieron unos pescadores en las playas de Lechería a pesar del pico y de la cadena flotó y salió a la playa y la tenacidad de José Vicente Rangel llevó a que se esclareciera este crimen horrendo que después sobre él sobre este crimen se montan 10 mil más recogidos por la comisión de la verdad nombrada por esta asamblea por la asamblea nacional cuando usted la presidía que se nombró la comisión de la verdad y allí están los expedientes y todas las investigaciones que se hicieron bueno amigos esto es un texto escrito a mano yo lo que voy a hacer leerlo porque como me llamaron así de repente pues yo lo que tenía este es un texto que lo escribió una muchacha que lo tomó de un grabador que yo había pronunciado unas palabras en algunas partes sobre Alberto Lobera y yo se lo voy a leer y me retiro Alberto Lobera liberado de octubres en el mar de lechería de galaxias de leche mar de María del mar absorta frente al mar el torso de tu cuerpo devuelto por la mar con picos y cadenas por el mar arrojado Alberto Lobera hermano te cantó a la primera el canto del poeta tejido con tus sueños tejido con recuerdos de tus noches y noches canto en dolor mayor con dolores de parto parto de patria atada con picos y cadenas patria lanzada al mar donde a ti te lanzaron patria que con tus huesos tocó el fondo del mar patria al fin liberada de cadenas y picos Alberto Lobera amigo cantan los pescadores que en sus redes pescaron los peces de tus sueños tus sueños que escaparon de las playas con muertos y volaron sin redes a las playas con vida la cadena en tu cuerpo tatuó marcas de hierro el acero en tu carne abrió huellas metálicas la cadena ni el pico ahogaron una idea las ideas no se ahogan cuando todo se ahoga tu cuerpo torturado no fue el cuerpo del náufrago lo vio José Vicente entre olas de sangre lo vio María del Mar al quitar el salitre toda la sal del odio de tus torturadores no fuiste tú Moisés salvado por las aguas ni náufrago salvado de náufragios estériles tu semilla sembrada en el fondo del mar desde el mar germinó donde el amor germina germinó entre los jóvenes que en tu siembra encontraron semillas que volvieron espigas de sus cielos muchachos pescadores que se van a la mar a buscar cada tarde en la playa tu sueño Alberto Lovera hermano te cantó a la primera después de aquel octubre lacerado en tu cuerpo como dijo Neruda podrán cortar las flores pero no podrán detener la primavera gracias viva Alberto Lovera honor y gloria Alberto Lovera venceré gracias Gracias, querido profesor, maestro, amigo revolucionario, Earle Herrera. Siempre presente, con su ánimo y su espíritu, que nos da fuerza a todos y a todas. Tiene la palabra el compañero Nígel Barrolleta, de Anzuategui.